La llegada de los Reyes Magos Pues mira, son varias para Melchor, para Gaspar y para Baltasar. Sabemos que van a estar buscando juguetes y que se van a encontrar con una variedad, cada vez hay más variedad de juguetes, manuales, eléctricos, deportivos, para jugar en familia, etc. Pero las recomendaciones serían las siguientes. Primero, a los queridísimos Reyes Magos, ¿verdad? Busquen y elijan juguetes que desarrollen la imaginación en los niños. Ellos lo saben, pero de todas maneras les voy a comentar a los Reyes Magos lo importante que es el juego en la infancia. Porque el juego en la infancia está desarrollando habilidades desde la imaginación, creatividad. Incluso el juego también sirve para que los niños puedan elaborar algunas situaciones. Por ejemplo, si el niño está viviendo una etapa difícil o está sometido a estrés, que el niño sienta el estrés, la situación familiar, etc. O en la misma escuela, el niño a través del juego puede empezar a descargar todas estas emociones. No en balde existe ya la terapia basada en el juego infantil, porque se sabe que el niño descarga todas estas emociones precisamente jugando, jugando con otras personas, jugando también él mismo, pero sobre todo desarrollando esta imaginación. Entonces, la principal recomendación para nuestros queridos Reyes Magos es que se fijen en estos juegos que pueden ser manipulables por los niños y por las niñas. Porque, bueno, existen los juguetes que ya se juegan solos, ¿verdad? Sí, ya muchos que están como que ya en la parte de la electrónica, pues ya son juegos que se juegan solitos. Entonces, estos juegos que, bueno, podrán desarrollar otro tipo de habilidades, pero en sí se trata de que el niño pueda expresarse. Esa sería la palabra, expresarse a través del juego. Y, por supuesto, el juguete tiene que ayudarle a que pueda ejercer esta expresión. Hacer una vía de expresión. Incluso hay juguetes tan hermosos, podemos mencionar los juguetes tradicionales, todavía estos que están hechos a base de madera, los artesanales. Estos juguetes invitan a que el niño pueda explayarse de esta manera, ¿no? Sí, qué mejor también poder escoger juguetes a lo mejor de mesa, donde toda la familia va a poder interactuar. Que no sea el niño solo, que podamos también utilizar Reyes Magos estos juguetes para que los padres también se puedan involucrar. Yo creo que esta sería también como que una misión bien bonita para los Reyes Magos, ¿no? Así es, es importante también el no regalar algunos juguetes bélicos, sobre todo en esta temporada. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque sí, mira, por una parte tenemos toda esta labor que se está haciendo en las escuelas y en la sociedad para prevenir y para disminuir, porque existe la violencia en muchas áreas. Hemos hablado incluso aquí en este espacio, hemos hablado y en los comentarios acerca de la violencia, acerca del bullying, pero todo eso empieza en casa. Desgraciadamente la violencia empieza en casa. El niño que lleva la violencia a la escuela es un niño que está viviendo violencia en casa. Entonces, si el juguete le va a sumar violencia, creencias de violencia o hábitos de violencia, entonces pues estamos caminando hacia atrás, ¿no? Lo mejor es caminar hacia adelante, quitar todo lo que sea bélico, ¿sí? Empezar a tener una mentalidad de paz, de compañerismo, de fomentar las relaciones interpersonales, positivas. Y qué mejor si los niños podemos hacerlo a través del juego y estamos sembrando una mentalidad distinta, ¿no? Así es, es importante también el cuidar el que los niños, bueno, pues también reciban estos juguetes acorde a sus edades. Y bueno, también el que los padres y las madres, pues les fomenten el cuidado hacia ellos, el respeto y bueno, también la convivencia, el poder compartirlos. Sí, claro que sí, mira, sobre todo, bueno, en esta temporada es cuando muchos psicólogos volteamos a ver el tema de la prosperidad. Entonces, la prosperidad se da con muchas acciones y una de las acciones principales es cuidar lo que tenemos. Así es. El buen uso de lo que tenemos. Recientemente también nos compartía un comentario acerca de los buenos propósitos para este año nuevo. Bueno, podría mencionarnos algo al respecto, pues, para hacer hincapié también, sobre todo en estas fechas y bueno, compartirlo no nada más con los niños, sino también con las mamás, con los papás. Claro que sí. Yo les comentaba, fue el comentario precisamente de la semana pasada acerca de los rituales. Como seres humanos vamos teniendo rituales y todos conocemos, ¿no? En diciembre que se dice que sal con las maletas, date una vuelta para que si quieres viajar, barre la entrada para quitar las supuestas vibras negativas que puede haber. Bueno, nuestro cerebro realmente ubica los rituales y a partir de rituales podemos hacer cambios de hábitos. Entonces, podemos empezar haciendo pequeños rituales. Yo les compartía, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Que muchas personas a lo mejor a principio de año se encaminan hacia una cultura física, pero si el primer día hacen una hora, dos horas de ejercicio, el día siguiente van a estar cansadísimos y entonces la desmotivación puede ser enorme. Lo mejor es empezar con pequeñas dosis de todo aquello que quieras cambiar, hacer como pequeños rituales, vamos a llamarle así. 15 minutos la primera semana, 20 minutos la segunda semana y entonces el cerebro empieza a asimilar este cambio y de esa manera se puede adquirir ya conductas nuevas. Esto tiene, incluso se denomina aproximaciones sucesivas, tiene un enfoque cognitivo-conductual. Es empezarnos a acercar a esta nueva conducta de poquito en poquito para que podamos adquirirla. Pues dos temas muy interesantes. Por una parte, pues las recomendaciones para los reyes magos y estos obsequios que les dejarán a los niños y también, por otra parte, pues estas conductas que debemos de tomar en este año nuevo. ¿Algo más que les sea agregar? Claro que sí, ¿qué tal que empezamos a utilizar estos pequeños rituales, todos los padres de familia, para acercarnos más a los hijos? Quitarnos estas palabras de a lo mejor no tengo tiempo, estoy muy cansado, tú a lo tuyo, yo a lo mío y empezar, los padres tenemos que empezar a fomentar, el vamos a jugar todos, sí, a lo mejor no tengo una hora diaria, pero sí tengo diez minutos, ¿no? Así es. Y empezar con diez minutos esta semana, a lo mejor quince minutos la próxima semana y de esa forma fomentar la unión familiar. Esto es para los padres de familia y muchas gracias. Pues muchísimas gracias a usted por estar con nosotros, despedimos a Cristina Figueroa, psicóloga, que viene a hablarnos precisamente de estas recomendaciones, un gusto tenerla con nosotros, recomendarle también a nuestro auditorio que esté pendiente de sus comentarios. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti y a todos. Gracias.